Una segunda, entonces, óptica de los números complejos es aquella en donde lo que se utiliza es un tamaño y un argumento... módulo y argumento, tamaño y ángulo. En el plano complejo, entonces, dado un vector, pues, aquí está este vector buena onda, ahí hay un vector, siempre creamos que todo vector tiene tamaño y dirección. Cuando decimos de la dirección es el ángulo. Este. ¿Ok? Y entonces, así como acá hay un número complejo, está determinado por dos números que son la parte real y la parte imaginaria, aquí está determinado por dos cosas que son tamaño y ángulo. Tamaño y ángulo, ¿de acuerdo? Y se puede hacer el paso entre uno y otro. Si tienes un número complejo de esta forma, puedes dar el tamaño del número y el ángulo del número del techo. No, es el tamaño porque si esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, hay un teorema por ahí que si no te lo sabes, no sales de secundaria, ¿ok? ¿Sí o no? Y entonces el tamaño, ¿no? Del número A más BI, ahí está. Ya. Y el ángulo, pues, también se puede utilizar, se puede utilizar un poquito ahí de trigonometría, ¿no? Si aquí está la parte real y la parte imaginaria, dado esto y esto, este ángulo también lo puedes conocer. Y al revés también, si se da el tamaño y se da el ángulo, puedes determinar cuánto es la componente real y la componente imaginaria, proyectando, y puedes pasar de un lado al otro y usarlos de manera indistinta. Hay una pequeña situación, al momento de utilizar aquí la trigonometría, desde luego, que es que, bueno, pues, esto va a ser, de hecho, ¿no? La tangente del ángulo, la tangente del ángulo, va a ser la parte imaginaria entre la parte real, y al momento de despejar el ángulo, va a ser aquí tangente a la menos uno, y ahí hay unas pequeñas situaciones en donde puede haber duda. Esa duda se elimina si ves la parte real y la parte imaginaria en el plano complejo. No pasa nada, puedes pasar, hacer uso de una u otra. Una tercera óptica de los números complejos, esta también es muy interesante. una tercera forma de tratar a los números complejos es, de hecho, fíjense que se puede hacer a partir de esta, que es la que hace uso de el tamaño de un número complejo y el ángulo del número complejo, ¿ok? Y dar el paso de esta a la que sigue, bueno, si quieren ya, a largo, a esto, a la que sigue, que llamaré tercera óptica, para abordar a los números complejos, es la siguiente. Esta es una óptica muy importante también. Dado el tamaño, si a este tamaño es un número real, ¿de acuerdo? Raíz cuadrada de la suma de un número real es un número real. Y dado el ángulo, dados el tamaño y el ángulo, si a este tamaño le colocamos la letra R del módulo, la tercera óptica para ver a los números complejos es verlos de esta manera. Así nada más. De hecho, la sucesión es la siguiente. si se da el tamaño, si ya sabemos de cuánto es el tamaño y el ángulo, dados el R y el phi, phi si quieren, dados el R y el phi, ese número complejo se puede expresar de esta manera, R por E a la I por este ángulo. Y esto es por lo siguiente. Supongamos, vamos a comenzar con los complejos de tamaño 1. El R es igual a 1. Entonces, va a quedar esto nada más, ¿no? E a la I por phi. Bueno, uno de los temas del curso es la exponencial compleja. Sabemos elevar E a la... cualquier número real. Partimos de eso. Partimos de que la construcción de la exponencial para reales ya se sabe. pero aquí la exponencial se está aplicando a... esto es un número real por un número imaginario y esto no sabemos cómo es. Aunque, sí hay por ahí algo que en algún momento pienso yo que han visto ustedes, es algo un poco usual, que es que esto se puede ver de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí o no? Sale. Más I veces el seno, ¿no? Del ángulo phi. Bueno, pues entonces partimos de esto. Partimos de esto y entonces de esta manera se puede hacer la representación de un número complejo para los complejos de tamaño 1 que están entonces en... en el círculo unitario. Bueno, pues es que si el complejo no es de tamaño 1 y es de tamaño 8 tómate primero el... el este... como si fuese de tamaño 1 tómate primero el ángulo y tómate el ángulo el este... el número complejo asociado a ese ángulo. al momento de multiplicarlo por 8 vas a llegar a una esfera de radio 8 y ahí le pegas a la esfera que... perdón, una esfera no, no es esfera. ¿verdad? las esfera las esferas son de dimensión 2 estos son objetos de dimensión 1 al círculo de radio 8 ¿no? y esto es una tercera óptica para los números complejos se puede manejar indistintamente esta y esta en ocasiones conviene más una o la otra ¿no? tres maneras de ver a los números complejos y hay una cuarta que quiero mencionar esta cuarta es poco conocida me parece también tiene unas cosas interesantes esta cuarta óptica para abordar los números complejos usualmente no no se le da mucho no se le da mucha atención no se conoce mucho esta forma y es ver a un número complejo como una matriz de 2 por 2 con entradas en reales esa es muy interesante la mencionamos en la presentación del curso bueno ahora vamos a entender a qué nos referimos con ello oye pero mamá antes de que te vayas a la siguiente forma una pregunta en esta forma en la forma 3 el 0 ¿cómo le hacen? sí ¿cómo representan el 0 de esta manera? eso es una pregunta interesante bueno pues hay que dar nada más un tamaño y un ángulo ¿verdad? ¿cuál es el tamaño? 0 bien ¿y el ángulo? 0 ¿vale? y se pone más espeso aún cuando lo que pasa es lo siguiente es 0 por e a la i fi imagínense que si tuviese algún ángulo bueno muy bien e a la i fi y luego por 0 ¿vale? hay un problema ahí ¿no? hay un problema muy muy interesante sí con el 0 con el origen ¿pero si el tamaño es 0 cuando lo multiplicas o lo que sea te va a dar 0? sí ¿hay un problema? porque este puede ser el que sea y entonces si si hubiese algún ángulo fíjate si hubiese algún ángulo al momento de multiplicar por 0 ¿qué va a pasar? 0 pero entonces así como puede haber un ángulo pues así también puede haber otro ángulo diferente porque va a volver a pasar puede haber un montón de ángulos ¿no? hay una indeterminación ahí con el origen ¿no? y con el punto del origen del plano complejo hay una hay un problema para poder representarlo de esta manera muy bien ¿sale? es el problema es el problema es el mismo problema si es el el problema de las indeterminaciones básicamente cuando quieren pasar de un punto en R2 en forma vectorial bueno primera entrada y segunda entrada a la forma polar el origen del R2 o del C pues en este caso tiene un pequeño problema de indeterminación o un problema interesante y se vuelve interesante geométricamente no ese problema de indeterminación bien y hay una cuarta forma para pensar a los números complejos que es viéndolos como matrices de 2 por 2 esta también tiene ciertas cosas interesantes ¿sale? que es la siguiente a este número complejo asociarle una matriz de 2 por 2 la matriz siguiente ¿ok? elemento de las matrices 2 por 2 con entradas recordar la parte real es real la parte imaginaria es real esta no es la parte no es esta la parte imaginaria es nada más esta la parte imaginaria la parte imaginaria es un número real al ladito del I pero bueno las entradas aquí están en R son números reales y tiene esa forma este tipo de matrices pues tienen una manera interesante de de colocarse aquí se repite la A y la A y acá va la parte imaginaria y acá va menos la parte imaginaria bueno de las cosas de geometría analítica en el plano real ¿se acuerdan de que siempre se define un vector ortogonal a un vector en el plano? bueno recuerdenme por favor ustedes como que ¿quién era el ortogonal del A, B? era menos B menos B muy bien sale una manera otra manera es con el signo cambiado usualmente si lo haces en sentido antihorario es S ahora vean esta matriz esta matriz de aquí y noten lo siguiente si esto viendo los vectores columna si esto es el vector A, B ¿quién es este vector en relación a este? ¿quién es el vector de la columna derecha en relación al de la columna izquierda? el perpendicular el ortogonal viéndolos como vectores este columna son ortogonales ¿y cuánto es el producto punto de un vector con su ortogonal? cero así que si vemos esta matriz como una matriz columna como una como una matriz vectores de vectores columna el producto interior de esta columna con esto dará cero esa es la razón por la cual a este tipo de matrices se les conoce con el nombre de matrices ortogonales es una matriz ortogonal nada más que en un estilo muy especial ¿no? estas son matrices ortogonales hay matrices ortogonales que son de otro tipo pero estas de aquí es pensarlo en la cuarta óptica como una matriz de dos por dos con tres centrales especial cuyos vectores son así y es una matriz ortogonal y esta tiene cosas muy interesantes que son las que siguen tal vez las enuncie ahora y ya veríamos ahorita que que hacer porque en los números complejos hay suma y multiplicación pero en las matrices también sabemos sumarlas y sabemos multiplicarlas se puede demostrar lo siguiente lo voy a colocar aquí voy a dar dos números complejos el a más bi al momento de que a cada uno de estos números complejos le hacemos esta asociación con unas ciertas matrices ortogonales aquí se asocia una matriz ortogonal y aquí también se asocia una matriz ortogonal se puede hacer lo siguiente estos dos números complejos sumarlos en el sentido de que la suma es la suma de los números complejos las partes reales se suman las partes imaginarias se suman y acá también se puede bajar una matriz que es el resultado de sumar estas dos matrices si es que sabemos cómo sumar matrices ¿de acuerdo? y ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a pasar es lo siguiente la matriz resultante de la suma de estas dos matrices asociadas a cada uno de ellos no va a ser sino una matriz también ortogonal también de esa manera y va a ser la matriz asociada al número complejo este resultante de la suma de estos dos números complejos esto quiere decir entonces que qué a ver cómo se llama eso cómo se llama a esta asociación entonces a esta manera de asociar ¿qué forma esa manera de asociarlas? ¿ah? no un poquito más hay un isomorfismo se puede establecer un isomorfismo si se consideran los números complejos sólo con la suma entre los números complejos y la suma y las matrices de esta forma con suma hay un isomorfismo entre las sumas uno dos no nada más los números complejos tienen sumas también se pueden multiplicar ¿de acuerdo? bueno si se vuelve a proceder de la misma manera dado este número complejo se asocia a esta matriz dado este número complejo se asocia a esta matriz las matrices también se pueden multiplicar y ya sabemos ¿no? que es reglita del caratazo si sumamos este perdón si multiplicamos los números complejos aquí hay un resultante si multiplicamos estas matrices acá hay un resultante una matriz resultante pues también esta matriz resultante es de esa forma y es la matriz asociada al producto de estos de acá es decir que se establece un isomorfismo de los números complejos el isomorfismo es así el isomorfismo es entre los números complejos con la suma y el producto usuales y el conjunto de matrices de esta forma especial de dos por dos con entradas en reales con la suma la suma para matrices y el producto el producto para matrices hay un isomorfismo ¿de acuerdo? entonces es una manera también de pensar a los números complejos ¿y esto para qué? o sea de una manera como un poquito algebraica o muy algebraica ¿no? y esta manera de proceder para las para los números complejos en varias ocasiones en un primer momento sí que se ¿cómo decirlo? en un primer momento mueve el piso saca de onda en un primer momento ¿por qué? porque para hacer las cuentas de hecho para demostrar que es isomorfismo hay que hacerlo con la suma y con el producto y aquí nada más la multiplicación de complejos órale sabemos la multiplicación de matrices nada más para hacer eso bueno ya es una cuenta un poquito larga y dices oye acá te estás complicando mucho más que acá no nada más es la cuenta para demostrar que es un isomorfismo hay varias ocasiones en las que para demostrar propiedades de los números complejos verlas de esta forma es muy interesante muy interesante de hecho les voy a mencionar una de ellas fíjense quedamos hace un momento que hay un tamaño asociado a un número complejo ¿no? que se puede sacar de esta manera bueno si este número complejo está asociado a esta matriz saquen el determinante de esa matriz ¿cuánto es? a cuadrada más b cuadrada a cuadrada más b cuadrada es el determinante ¿ok? al momento de que se hace se realiza la asociación de este número complejo y se piensa como este tipo de matrices pasa lo siguiente el tamaño de este número complejo que es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada es pues no el determinante de esta matriz pero si es la raíz cuadrada del determinante de esta matriz ¿de acuerdo? entonces ahí también se puede heredar esto de que hay tamaños y hay una manera por ejemplo en donde se puede utilizar una vez que ya se hayan hecho estas cuentas si quieren se las dejo como ejercicio para ver también que le agarren la onda a cómo es que funciona el isomorfismo si les digo al momento de que se hace esta asociación la raíz cuadrada del determinante de esta matriz bueno ya lo pongo así del determinante de la matriz a menos bba es el tamaño de a más bi ¿no? y hay una propiedad del módulo el tamaño hay una propiedad muy interesante muy importante de los tamaños de los números complejos que es la siguiente ¿de acuerdo? este ejercicio demostrar la siguiente propiedad demostrar la siguiente propiedad el tamaño de z por doble es en complejos es el tamaño de z por el tamaño de doble ¿de acuerdo? en complejos también ejercicio demostrar esa bueno con esta visión con esta manera de ver las cosas lo que se puede hacer es lo siguiente a cada uno a partir de z y de w que son complejos con z y w complejos por ahí le pongo con z y w complejos este en los complejos partir de z y de w parte real parte imaginaria para cada uno de ellos y asociar estas matrices y quedamos que aquí está ¿no? ¿quién es el tamaño? bueno se asocian cada una una matriz otra matriz se multiplica y hay asociado una matriz producto porque así funciona el isomorfismo y entonces para el producto se saca el tamaño de esta manera entonces el tamaño de z por w no será sino otro que la raíz cuadrada de el determinante del producto del producto de las matrices vamos a suponer que al z se le asoció la matriz m de esa forma y al w se le asoció la matriz n ¿quién es la matriz asociada a z por w según el isomorfismo la matriz m por n entonces esto es la raíz cuadrada del determinante de la matriz m por n pero pues el determinante es el producto de los determinantes es el producto de los determinantes el determinante muy bien de la matriz producto es el producto de los determinantes y aquí lo que podemos hacer es abrir de esta manera entonces esto es la raíz cuadrada de el determinante de la matriz m por el determinante de n ¿no? y la raíz de estos productos es el producto de raíces y ¿quién es la raíz cuadrada del determinante de la matriz m que viene asociada al número complejo z es la norma de quién el tamaño de quién esto es el tamaño de z y esto de acá el tamaño de W pues vaya que no hubo que hacer mucha cuenta ¿no? es una manera por ejemplo de de ilustrar que esta visión les digo a veces no se conoce mucho no se le hace mucho énfasis en las cuentas puede bajarlas un montón no se hizo nada de cuenta casi nada más hay que aplicar la propiedad de que el determinante del producto es bueno esta sí también en álgebra lineal si te ponen en el examen de mostrar que el determinante del producto es el producto de determinantes ya te atoraste ya te vas a atorar ahí vas a tener que va a ser un examen largo ¿no? sí sale sí sale pero vaya que va a ser un examen un poquito largo se puede usar esta cuarta manera de ver a los números complejos para pues ahí sacar algunas cosas ahora ejercicio por ejemplo también que se pueden llevar ustedes de tarea los amplituistes los amplituistes sí sí esto está muy bien de hecho esto de los amplituistes es una palabra ahí rara no estoy ni siquiera seguro de que exista como tal en inglés pero existe en el texto que pusimos y creo que nada más en ese texto ahí manejan esto de amplituistes como estiramientos y giros y eso tiene que ver con lo que han estado manejando de la multiplicación por un número complejo según tengo entendido ya vieron ¿no? que multiplicar por un número complejo es estirar o comprimir y girar ¿sale? y el hecho también pues tiene mucha relación el hecho de que al momento de asociar a los números complejos con algún tipo de matriz sea de esta forma ¿no? es así estos son los amplituistes son las matrices que al momento de que multiplicas estiras y rotas ¿cuánto es lo que se va a estirar el tamaño del número complejo? ¿cuánto es lo que se va a rotar el ángulo del número complejo? ¿sale? geométricamente ese es el efecto de la multiplicación compleja ¿no? y bueno al momento de que pones fíjense al momento de que este número complejo lo ven como esta matriz que es una matriz asociada a una transformación de R2 en R2 esta transformación de R2 en R2 tiene ese efecto geométrico es tirar por la raíz cuadrada del determinante de acuerdo que es el tamaño del número complejo al cual lo están asociando y girar el ángulo de este número complejo es también una manera de ver que la multiplicación por el número complejo A más BI si ya lo asociaron a esta matriz tendrá el efecto en el plano si quieren veámoslo así ¿no? se da un número complejo A más BI bueno vamos a multiplicar a todos los puntos del plano complejo por este número complejo este está fijo este fíjenlo y que hay otros números del plano complejo X más Y que eso sí ya sean móviles ¿qué es lo que pasa al momento de multiplicar este número complejo fijo esto déjenlo fijo por cualquier otro número complejo este número complejo puede asociarse a esta matriz y esta matriz es una transformación del plano R2 en el plano R2 y al momento de que ustedes quieren multiplicar esta matriz por algún otro número complejo X más Y pues lo que pasa es esto lo que pasa es que lo que hay que hacer es A menos BA por el vector columna XY Y y esta matriz es la asociada al A más BI y esto precisamente es lo que en un vector móvil arbitrario en un punto del plano complejo arbitrario X más Y y si esto está fijo va a tener el efecto de que a todos los puntos del plano complejo sean los que sean arbitrarios la X y la Y van cambiando pero la A y la B están fijos esto va a estirar bueno o contraer según sea el caso estirar o contraer y girar todos los puntos del plano complejo es una manera de ver que el efecto visto como una transformación de R2 en R2 entendiendo al plano complejo como R2 es una manera de ver que la multiplicación por este número tiene el efecto de girar el tamaño del ángulo del número y estirar o contraer el tamaño y en este texto eso se le conoce con el nombre de ampli-twist ampli-twist que es ampliar el estiramiento y el twist el girar nada más que ahí los utiliza para también de manera infinitesimal cuando se ve la derivada como decir spoiler spoiler que nos falta un rato spoiler la derivada compleja tiene esta forma tiene esta forma y precisamente eso es lo que hace que las derivadas sean ampli-twist estiramientos o contracciones y giros eso es la derivada una manera de ver a la derivada compleja sale de hecho por ahí salen las si alguien ya lo ha visto por ahí puede ahí más o menos ver por qué salen las ecuaciones de Couchier-Reyman adelanto de por qué salen las ecuaciones de Couchier-Reyman viéndolo de esta manera y quizá con esto terminar de manera diferencial bueno cuando hacemos cuando queremos ver la diferencial como es una cosa es la derivada y otra es la diferencial sale diferente lo que se puede hacer es lo siguiente si vemos una transformación del plano R2 en el plano R2 y queremos ver qué pasa con su diferencial si las cosas si estamos llevando los X y Y a coordenadas U y V bueno pues la diferencial aquí viéndola como vector column como matrices tiene esta manera por aquí alguna pequeña matriz ¿qué es lo que hace la diferencial de una transformación compleja? así le dejo D de diferencial pues transforma el plano tangente de aquí en este otro plano tangente de manera infinitesimal ¿recuerdan de cálculo para poder colocar esto como un vector esto como matrices aquí matriz columna matriz columna ¿recuerdan quién es esta matriz? tiene un nombre pero bien bien así el jacobiano ¿sí o no? es con el jacobiano la matriz jacobiana es la de la derivada ¿no? bueno ¿y cómo es el jacobiano? ¿cómo es esa matriz jacobiana? a ver cuando pasamos de coordenadas x, y a coordenadas us, v ¿cómo es? Manuel ¿puedes repetir la pregunta? sí cuando pasamos de coordenadas x, y a coordenadas us, v ¿cómo es ese jacobiano? pues con las derivadas parciales ¿parcial de quién con respecto a quién? muy bien la parcial de con las parciales las parciales de cual y cual ajá bien entonces esto a mí me costó trabajo de aprenderme de yo también es más me acuerdo muy bien en un examen la parcial de x con respecto a hasta y llegue ahí me equivoqué hasta y llegue así que es usual ¿no? es la parcial de u con respecto a x y aquí la parcial de ok con respecto de x bien entonces la parcial de u con respecto de y y ya la de b con respecto de y esto nos parece muy parcial con respecto la de b esto es b esto es v con respecto a y este es el jacobiano a esta se le llama matriz jacobiana y por lo que se verá en algún momento las derivadas la derivada compleja es ¿quién es este efecto? es decir amplituased de expandir o contraer y girar y se puede demostrar es más esto es un ejercicio por ejemplo este si aprobaron ya toda la banda geometría analítica bueno no me digan si lo aprobaron porque luego eso también es muy relativo este ¿saben un poco de geometría analítica? ¿un poco al menos? o un poco yo también sé un poco es más lo que no sé que lo que sí sé ahí se va uno cuenta de las dudas ¿se puede hacer un ejercicio? demostrar que toda transformación del plano R2 en el plano R2 cuyo efecto sea el girar bueno el rotar y estirar o contraer vista como una matriz tiene esta forma se puede poner eso como ejercicio ¿vale? y si quedamos entonces que la derivada compleja es precisamente eso entonces al momento de que quieres pasar con las diferenciales complejas infinitesimalmente pues esto tendría que ser no otra cosa sino que la derivada compleja la matriz así como en las transformaciones de R2 en R2 esta matriz Jacobiana es la derivada bueno pues la derivada compleja tendría que tener una Jacobiana compleja y haría esto pero esto si es que la derivada es estirar o contraer y rotar tiene esta forma es decir que esto es igual a esto y esto es igual a menos esto ¿si o no? es decir díctenmelo por favor que que la parcial de U con respecto de X es igual a la parcial de la parcial de V con respecto de Y y además al mismo tiempo ¿qué? la parcial de V con respecto de X la parcial de V con respecto de X es igual a la de U es igual a la de U con respecto de Y con respecto de Y ahí nada más falta algo pequeñito entonces poniendo el signo sería menos la de U con respecto de Y ¿si o no? ¿y ya vieron que salió? ¿lo identifica? ¿le ven cara de algo? ¿no le ven cara de nada todavía? bueno les presentamos algo que será muy importante a esto se le conoce con el nombre de ecuaciones de Kocher-Riemann ecuaciones de Kocher-Riemann y son un criterio para poder probar de alguna manera clasificar si es que a las funciones complejas del plano en el plano del plano complejo en el plano complejo se les ve como componentes de parte real y parte imaginaria con U's y B's y X's y Y's o sea con X's y Y's en R2 que son transformadas en U's y B's en R2 viendo a un R2 como un C y a otro R2 como un C tendría que pasar esto y son un criterio y una condición necesaria aunque no suficiente suficiente en algunos casos hay una pequeña cosa pero son una condición necesaria para que una función escrita en términos de esto de que parte real parte imaginaria y parte real parte imaginaria del plano complejo en el plano complejo viéndola como de R2 en R2 sea derivable de acuerdo ver que esta igualdad entre estas parciales es se da y esto es así una cosototota va cosototota que bueno se puede demostrar de hecho ya lo casi lo demostramos ya lo argumentamos con esta situación de ver a las diferenciales para demostrarlo hay que utilizar una poca cosa más va y bueno pues ya yo creo que con esto terminar esto si quieren se puede quedar pendiente para cuando lleguemos a la parte de la derivada nos falta un rato nos faltan algunas buenas sesiones por qué mencionarlo ahorita incluso a manera de introducción ahora que vamos arrancando el curso bueno pues porque de verdad esta manera de ver a los números complejos es una cosota o sea si si da para mucho sale se puede utilizar de varias maneras y pues creo que de momento le dejaremos hasta aquí no sé si tengan alguna duda comentario algún planteamiento algo más que quieran decir la cuarta manera de visualizar los números complejos como matrices de 2x2 de esa manera es poco conocida a veces poco tratada puede en muchos casos puede en algunos casos reducir cuentas y en otros casos incluso ver el por qué pasan ciertas cosas es interesante la verdad me parece que es interesante me parece que es usualmente poco tratada poco trabajada de manera injusta debería de poder trabajarse un poquito más y sacar les sale un buen de jugo a esa bueno pues si no hay algo más entonces les agradecemos mucho ejercicio nada más así como hay una desigualdad de CBS para reales de Koshé Boniakowski Schwartz la hay también para números complejos pueden utilizar esta forma así como ahorita utilizamos esto para probar un caminito de que el tamaño del producto es el producto de tamaños pueden utilizar esto para reducir y dar una demostración de la desigualdad de CBS para números complejos asumiendo la desigualdad de CBS para números reales eso es un ejercicio interesante para que vean como esta cosa ayuda si si eso es como puede ser tarea de fin de semana tarea de fin de semana que si lo saben ver les garantizo se hace en el metro se hace así en trayectito de metro o menos va bueno y gracias ahí ya seguimos luego un saludo Gracias.